Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Es enfocada porque ahora mismo estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Mauricio se va a estar conectando en unos minutos. Recuerde que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y además pueden seguir las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y además queda guardado para que lo puedan ver ahí. Y también mañana, en la mañana, ya pueden ver el episodio de este programa en podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en donde escuchen su podcast matutino. Hoy vamos a tener un excelente programa porque tenemos con nosotros a Carlos Barzallo, es abogado, parte del Grupo del Gobierno Corporativo y además expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Para hablar, obviamente, de la noticia y el evento del día de hoy que fue la audiencia de Odebrecht. Pero primero, voy a mencionar dos noticias que tengo aquí que me parecen relevantes antes de que Odebrecht nos consuma el resto del programa que estoy seguro que así va a ser. Lo primero es, desde la semana pasada que fueron a sustentar diferentes entidades educativas su presupuesto a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, había expectativa, obviamente, sobre la aparición de la señora Telvina de Guanagas, la rectora de la UNACHI, en esta comisión precisamente para poder sustentar su presupuesto. Habíamos visto que a la Universidad de Panamá le recortaron alrededor de 20 millones de dólares de presupuesto, de su presupuesto que eran alrededor de 330 millones de dólares. Lo mismo pasó con otras instituciones educativas, y había esa expectativa de que iba a pasar con la UNACHI. Y bueno, para sorpresa de nadie, la UNACHI, de hecho, le aumentaron el presupuesto. El argumento de Telvina creo que son 6 millones de dólares más en presupuesto. El argumento de Telvina es que necesita dinero precisamente para pagar los aumentos salariales de ciertos administrativos y profesores que han sido, casualmente, tema de discusión en la Asamblea Nacional y en el resto de la población. Recordemos que Telvina ha sido fuertemente criticada por la ciudadanía por, entre otras cosas, lanzar una fiesta multitudinaria para su cumpleaños en medio de las protestas que había por el alto costo de la vida, por los combustibles, los medicamentos y la corrupción en el país. Ella se dio una fiesta a la que asistieron alumnos, profesores y administrativos de la UNACHI. Así que esa tenía por ahí. El diputado Juan Diego Vázquez también la cuestionó sobre ciertas personas que laboran en la institución, entre ellas, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Chiriquí, que tenía un salario de profesor de tiempo completo en la UNACHI, y al mismo tiempo gobernador de la provincia de Chiriquí. Así que esos fueron los cuestionamientos que hubo. Lo otro que ha estado medio rondando es la visita de Kyra Harding a Londres. Y había un chiste la semana pasada con el tema de la reina sobre si Kyra Harding, que ahora, según algunos de sus colegas, es princesa Kyra Harding, estaría presente en las honras funebres de la reina, a modo de chiste. Sin embargo, hoy salió un video de ella presentándole sus respetos en el Palacio de Buckingham tras el fallecimiento de la reina. Y obviamente hubo revuelo al respecto. Después hubo más detalles y resulta que Kyra Harding, por coincidencia o no, está en un intercambio con la directora del INAMU, del Instituto Nacional de la Mujer, para ver un tema de brazaletes electrónicos y cómo ha funcionado eso en Inglaterra. Coincidental, no sé si habrá coincidido o no con el hecho de lo que pasó con la reina, pero lo cierto es que Kyra Harding está efectivamente en Londres. No es fake news. Lo que pasa es que los detalles de por qué está allá son muy diferentes del hecho de que la hayan, de alguna manera, invitado a algún tipo de evento oficial. Ok, entonces ahora sí, ya entró Mauricio. Ella está ya poniendo un pedazo de ramo de flores como cualquier otra persona, firmando el libro de vainas y que público por ahí. Y qué dice ahí, dice. Y ya está vendiendo la idea que la invitan a un man. Qué cara usted, tú. ¿Quién carajo la invita a un man? Esa man, esa man. Oye, yo entiendo que el panameño sea tan estúpido para que dése toda esa paja mental de la monarquía, la huevazón de esa vaina de que es la monarquía de una cuadra allá en Gana. Ok, lo que les dé la gana. Pero tú crees que la monarquía es una monarquía seria, va a perder tiempo y recursos invitando a esta tipa de que... Por favor, ¿en qué cabeza cabe? O la gente de mi diario dándole exposición a una pendejada que realmente no tiene ni pie ni cabeza. El día del juicio de Martinelli o de Evers, la noticia más importante para el país, y mi diario, un periódico de corprensa, dedicándole tiempo y desviando la atención a esa porquería. Esa vaina la espero de la crítica, de un diario de corporación la prensa. Haciendo eso, eso es una vergüenza. Porque ahora todo el mundo hablando de esa pendejada, porque mi diario lo sacó, y es que el tema importante del país, olvidado por ahí. Porque es que eso, al final esta vaina nos retrata tan clarito. Porque somos, número uno, tan estúpidos para creernos... Somos tan estúpidos para creernos toda esa... Hacer toda esa gimnasia mental de que la man es príncipe. Por favor, man, la man es la hija del Harding. Este tipo que mató al otro en Arraiján, hermano. Por favor, el lo de Harding. Pregunten quién es el papá de Caira Harding. Un homicida, weón. Entonces, abiertamente, el man mató a un funcionario del municipio de Arraiján. Entonces, el que... Y la gente haciéndose esas paja mentales. Por favor, es que por eso es que somos una república bananera, man. Está que cabrera. El chisme es más fuerte que lo que sea, Mauricio. Chacío, qué porquería, va. Mira. Hoy, obviamente, bueno, lo de Caira Harding, que fue mediotiza durante el día. Pero es la verdadera... ¿Qué fue esa vaina, man? Chala, vía. Cierren el programa, ya la... Vea, manet. La mayoría del día, obviamente, fue el tema de la audiencia de Odebrecht. Voy a dar unos detalles antes de presentar al invitado y que hablemos un poco con él. Hoy en la mañana, a las nueve de la mañana, inició un poquito más tarde. Inició alrededor de las diez y media de la mañana. Ellos explicaron por qué y después, y lo voy a explicar también, empezó la audiencia. Y la audiencia empezó con la presentación de todos los abogados que estaban ahí. Había, obviamente, defensa legal de todos los implicados. Son 83 personas implicadas en este tema de Odebrecht, más 8 personas que van a ser sobreseguidas o que se les está pidiendo sobreseguimiento. Y la presentación de todos, después se dio el periodo de incidentes. No sé si es bueno, sí. Bueno, vamos a poner a Carlos una vez para poder aclarar todo esto. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Tenemos a Carlos acá porque, genuinamente, cuando yo pienso en estos temas de transparencia, de corrupción y de combatir la corrupción, una de las primeras personas en las que pienso, obviamente, por su conocimiento, es Carlos. Iba a estar desde el inicio porque en este programa nos rehusamos a darle palestra a Caira Harris, o al menos yo, pues. Yo ya di la noticia. La noticia más importante fuera que Caira Harris está... ¡Qué vergüenza, Daniel! No, no, no era noticia más importante. Lo que pasa es que valía la pena aclarar, valía la pena aclarar, que no es que a Caira Harris la habían invitado, sino que estaba incidentalmente por otra cuestión ahí. Y esa era la aclaración que quería hacer y por eso toqué el tema de Caira Harris. No, a Caira Harris no le invitaron a nada que es con la reina. Ella está en un intercambio... ¡Odebrecht! 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 Está bien, está bien, está bien. Después de la presentación de los abogados, hubo un periodo que... Y Carlos me corregirá. ¿Es un periodo de incidencias o incidentes? Incidencias. Incidencias. Ok, así como la asamblea. ¿Te dan la hoja a cualquiera para que diga lo que piensa, lo que sea? ¿O cómo es el tema? Porque eso parece a full la asamblea. No, no, no es tan libre para nada. Precisamente está limitado a que ahí no se entra en un debate contradictorio. Cuando eso sucedió, lo que hemos estado viendo, la jueza llamó a orden para que no se entrara en un debate entre las partes, el querellante o la fiscalía y los abogados, simplemente era la oportunidad que tenían cada uno de los abogados defensores para establecer alguna novedad, algún tema nuevo que hubiese surgido que fuera necesario exponerlo. Toda la mañana se vio que ese no fue el caso porque lo que hicieron los abogados defensores fue reiterar incidentes que ya han interpuesto y les fueron negados oportunamente porque ya no cabían, en virtud de que todos los temas que trajeron habían sido previamente tratados. La idea era una oportunidad para cualquier novedad que no se dio. Carlos, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, a ver, con lo que vimos hoy, hoy pasó el tema de las incidencias, todo el tema, ¿ya se dio por iniciar el juicio de Brecht? No, para nada, no, 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 es muy importante esa pregunta porque hay que entender qué es lo que va a pasar. Ahora va a pasar que va a haber hasta el 30, que es la fecha que se estableció de la audiencia preliminar, el periodo donde va a haber, y ya comenzó esto en la tarde, la lectura de la vista fiscal, que tiene más de 900 páginas y hay que hacer un cálculo cuánto tiempo va a tomar esto de leer, y luego está el debate entre las partes que sí ya va a haber. Pero al final llega el momento donde la juez va a tener la oportunidad para decidir una de dos básicamente, si llama a juicio, el llamamiento a juicio, que es entonces donde se daría la etapa de la audiencia de fondo, donde entra el juicio propiamente, o si por el contrario decreta que quiere que se amplíe la investigación o hay un sobreseguimiento ya fuese definitivo o provisional. Esos son realmente los caminos, pero para contestar tu pregunta, el juicio no ha iniciado porque no se ha hecho el llamamiento a juicio. Ok, entonces, hasta que no se hace el llamamiento a juicio, todavía podría prescribir de alguna forma, ¿no? Entonces, el llamamiento a juicio es lo que evita que prescriba el caso de Brecht, ¿no? Eso es lo que interrumpe la prescripción, es decir, le pone un alto y ahí acabó el reloj. Por eso es que estamos contando los días, las horas, porque como son 83 imputados, hay unos cuatro o cinco delitos que hay que concentrarse en ellos y sus penas, y cada uno cuenta de forma distinta según la fecha en que cometió lo que se alega que hizo. Entonces, hay que hacer verdaderamente un cálculo, que esto es más de matemáticos y abogados, creó un cuadro gigante para comenzar a contar a cuál delito se le ataca a A, B, a C, cuándo comenzó ese hecho y cuándo venció según la pena. Las penas todas son bastante bajas y ese es el problema que venimos denunciando los que estamos interesados en esto hace rato, de que la prescripción está rondando hace mucho tiempo, salvo en un delito, el de blanqueo, que tiene 12 años de pena y ese los tiempos dan para que esté vivo. Pero hay otros que ya esta mañana acaba de pasar, en la tarde, uno de los tres exministros, ya dos habían salido y el tercero, el exministro de Lima, se le reconoció ahí mismo en el acto que el tema, por ejemplo, un solo delito, corrupción de servidor público, ya está prescrito. Es que yo creo que, Carlos, eso es lo más preocupante, para mí es un tema que demuestra lo débil de nuestro sistema judicial, que un delito tan delicado como la corrupción pueda prescribir así de fácil. Así que, literalmente, la cara que puso Frank de Lima cuando leyeron eso, fue casi, hasta hay una captura dando vueltas de la transmisión que es como casi de burla. Y yo creo que al final eso, nosotros que estuvimos transmitiendo y teníamos más de mil personas viendo la transmisión, era un sentimiento de indignación tan grande. Y yo creo que le falta mucho al sistema judicial de darle el valor que tiene la corrupción, pues, y lo importante que es la corrupción, porque para mí el sentimiento que quedó después fue como que, ah, bueno, corrupción, cualquier cosita. Por suerte, también lo están agarrando por blanqueo de capitales y ese no es tan fácil. Pero yo creo que Chuzo nos deja muy mal parados, que sea tan fácil librarse. Y lo que decía el abogado Popes, creo que se llama, que literalmente él salió de esa y que viene a todos los delitos de corrupción que pasaron en el gobierno de Ricardo Martínez, ya, eso prescribió. Olvídense eso. Y es un balde de agua fría, realmente un balde de agua fría muy fuerte. Y te digo, y más porque la jueza casualmente, antes de dar la palabra a Carlos, la jueza casualmente, cuando estaba hablando de esa prescripción, detalló, o sea, detalló el delito. O sea, y dijo, en tal fecha, en tal, el señor Fran de Lima, ministro, recibió una transferencia por tanto dinero en tal cuenta, pero ya prescribió. Eso fue como que la manera que ya lo detalló. Sí, imagínense si es frustrante para el que se está enterando ahora, qué tan frustrante es para el que hace siete años que ya lo sabe, o cree saberlo. Es muy frustrante. Las soluciones para ser más proactivo es, y ya se han ensayado varias, se van a los extremos y hay que ver si el extremo es bueno, es declarar o lograr una ley que los vuelva imprescriptibles. Hay varios delitos que lo son, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, se han entendido el genocidio, llevar la corrupción a ese nivel es un tema que se puede debatir, ya no ha prosperado en la asamblea, lo conocemos todos. Al contrario, Panamá es paradójico, prosperó en el 2013, y ustedes lo saben, aquí es la historia, que es bastante reciente, prosperó reducir el tiempo de prescripción. Cuando el presidente de la asamblea era el diputado Chello Galvez, en la presidencia del presidente Martinelli, muchos de los que están haciendo beneficio de la prescripción en el gabinete, lograron la prescripción, la disminución del tiempo de prescripción. Ese es un mensaje, eso ganó en la asamblea democráticamente con los votos que ellos tenían, y fue sancionado, a pesar de que la sociedad civil pidió el veto, y no fue vetado, ni fue declarado inexistente. Obviamente, ahora mismo se están beneficiando justamente de eso. Es casi como si hubiera sido premeditado. No, es que fue premeditado, Daniel, no es como si hubiese, fue premeditado. Ellos saben hasta dónde pueden dilatar el sistema judicial, ellos saben todo. Ahí es donde tú ves a todos estos tipos con esa cara, así como que los acaban de sacar de calle acá. Esos tipos tienen toda su matemática bien hecha, y los que los tienen aguantados ahora, y creo que se notaba en la audiencia la cara de frustración, ya los tipos eran como que, ¿cómo así? ¿Cómo así? Como que no nos están dejando. Incluso cuando la jueza, Luisa Marquinez, dice, doy por terminado el periodo de incidencia, se escucha un griterío atrás de Alejandro Pérez y de Roniel, que te den... Eso no está en el panorama. Eso no está en el panorama. Exacto. A mí personalmente me da muchísima rabia, porque al final no queremos actar de mil cosas aquí en Panamá, de que somos, y mira la porquería del sistema judicial. O sea, mira la porquería que lo que acaba de recordar Carlos, que aquí la Asamblea redujo el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción, cuando para mí la corrupción debería estar al nivel, y no hay que hacer ningún tipo de gimnasia mental, ni hacer ningún tipo de cálculo descabellado para poner a la corrupción al lado de delitos de lesa humanidad, de genocidio. Porque hace una semana vimos como un niño murió porque los materiales para hacer puentes en la comarca se están pudriendo en el depósito de mi biot, porque no hacen nada. Es que aquí el problema, y disculpa a Carlos que me cabré tan temprano en el programa, pero es que aquí cómo es posible que no vemos el vínculo de la corrupción a las muertes que hay en este país. Ahora hay una epidemia de dengue. ¿Por qué cree la gente que hay una epidemia de dengue? Porque no hay plata para recoger la basura y hay quereros en todos lados. ¿Y por qué no hay plata para recoger la basura? Porque estamos endeudados hasta la huacha. Entonces aquí hay que empezar a cerrar las brechas y empezar a ver realmente cómo nos afectan gobiernos corruptos y todas estas décadas de despilfarro y de corrupción que nos está pasando factura. Mira, yo coincido, y hay un punto importante porque la solución que se ensaya, insisto, no es tan fácil, lamentablemente, porque en tema jurídico, y no es panameño nada más, sino mundial, si se reforma esto y se hace al futuro, que sea imprescriptible, hay un problema que se conoce como la ley más favorable al reo, que es un principio constitucional, en el sentido de que entraría una nueva discusión de que esto no sería imprescriptible para lo que se esté tratando hoy, lo sería para futuros delitos. Entonces, la solución no es tan fácil como proponen de pasar una ley hoy y que todos mañana cambiáramos la ley y esto fuera imprescriptible. Lo que hoy mismo ya está en el tapete, habría la discusión de que se queda con la ley más favorable al reo. Entonces, sería a futuro nuevos delincuentes, nuevas gobernantes. Hasta eso prefiero, Carlos, hasta eso prefiero. ¿Por qué? Porque al final nos vamos en esta discusión eterna y los casos de hoy, de ayer, ya igual van a prescribir y los de mañana van a prescribir si no logramos tener esa discusión. Porque el mensaje y lo que quiero decir es que no se puede, a mí lo que no me gusta que la gente se cree falta de expectativas y después se frustre, sino que lo que estaríamos haciendo hoy es para el gobernante de mañana. Y está bien, y hay que hacerlo y que fuera imprescriptible. Lo que quiero tratar de decir es que no necesariamente crear lo imprescriptible hoy soluciona el problema que está hoy juzgándose por este principio que es el artículo 46 de nuestra constitución y que va a lo que han ustedes oído en toda la mañana de hoy, lo que le llaman las convenciones y los derechos humanos. Es un tema que escapa al control panameño y parlamentario. Pero la otra solución, Mauricio y Daniel, porque aunque tú le dieras todo el tiempo del mundo, el otro problema es que no debemos dejar que el tiempo se gaste. Lo que se vio hoy en las incidencias, la manera como la juez fue actuando ante cada incidencia, debía ser la regla y no la excepción. De manera que no se gaste el tiempo y estemos con este problema. Uno tiene que preguntarse por qué prescriben las cosas. Eso no pasa solo. Eso hay unas causas y hay que atacarlas. Bueno, mira, ya se nos pasó el primer, vamos al primer cambio, que la conversación está buenísima, buenísima. Y de vuelta yo quiero que Carlos explique un poco qué fue eso que pasó con el Avedas Corpus, ahí que hubo como un, ahí se tambaleó ahí el jugado con eso de Avedas Corpus ahí y quisiéramos saber un poquito. Así que vamos al cambio y volvemos unos minutitos. Estamos con Carlos Barzallo analizando lo que pasó hoy en el inicio de la audiencia preliminar del caso de Brecht. Sale Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Bien, estamos de vuelta en su programa Sale Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Estamos hoy conversando con el abogado Carlos Barzallo sobre la audiencia de Oebrecht que se celebró hoy en la sede del órgano judicial, en ANCO, y conversando un poco con él. Pero primero, vámonos con la mención de nuestros patrocinadores. Adelante, Annette. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchas gracias, Annette. Y antes de que nos fuéramos al cambio, estábamos hablando con Carlos precisamente de ese periodo de incidentes. Yo tiré una pregunta. Y Mauricio tiró una pregunta que yo creo que merece primero dar un poquito de background. Antes de irse al receso de mediodía en la audiencia, después de que los abogados de la defensa de Martinelli habían tirado todo lo que tenían para tratar de, digamos, incidentes que ya se habían resuelto y todo, salieron con que un segundo tribunal había admitido recientemente un habeas corpus a favor de todos los implicados en la audiencia de Odebrecht y que eso ameritaba que se suspendiera la audiencia porque, según la defensa de Martinelli, la competencia ya no la tenían, ya no estaban a cargo de la jueza Valoriza Marquinez, sino a cargo de ese tribunal que había admitido el habeas corpus. No sé si tienes conocimiento de eso, Carlos, y cómo funcionó eso del tema del habeas corpus. Yo tengo entendido que el habeas corpus es para gente que está detenida, ¿no? Sí, y yo tengo conocimiento de eso porque yo he estado viendo todo el día de hoy la audiencia y vi, pues, fue prácticamente anunciado, como habían resumido, que venía, venía, y al final la juez lo controló y lo explicó. Lo que debe entender la audiencia, qué es lo que se busca. Esto es una especie de juega ajedrez, cualquiera lo puede entender. Son movidas, y como se vio toda la mañana y parte de la tarde, las movidas ante la juez no estaban prosperando porque la juez podía citar con una secretaría la foja y resolución exacta donde el tema ya había sido tratado y decidido, de manera que no estaba tomando ninguna decisión descabellada ni fuera de contexto. Ella se sustentaba en cada hecho donde el tema ya había sido tratado. Nadie puede alegar indefensión. El tema, entonces, era evidente para el abogado y no abogado que el objetivo es sacar el caso de allí y llevarlo a otra instancia porque se produce una cosa que es bien importante y parece tonta, pero es el mismo manejo del expediente. Si él logra algún recurso, ya sea de amparo, la corte o el segundo tribunal, todos esos tomos que están viendo allí hay que montarlos en un camión y llevárselo a quien se va a llevar el caso y la audiencia de hecho y de derecho se suspende porque no tienen expediente donde le puedan seguir metiendo más hojas o fojas, como hablamos nosotros. Entonces, ¿cómo terminó esto? Al final lo que pasa es que sí, el habeas corpus, el tradicional es una persona está detenida y entonces un magistrado dice tráigame el cuerpo, habeas corpus, tráigame el cuerpo que usted tiene detenido para que quede a mis órdenes. Esto se solucionó muy fácil porque en este caso la juez pudo documentar que no hay nadie detenido a que llevarle a este magistrado. De manera que la audiencia no se suspendió, arranca de nueve mañana a las nueve de la mañana y no se logró el objetivo. El habeas corpus está, el tribunal lo tiene, pero no tiene cuerpo que llevarle, no hay detenido que llevarle, así que falta la condición material de alguna persona que estuviese detenida para ponerla, no a órdenes de la juez como está ahora mismo, sino del magistrado que admitió el amparo, el habeas corpus, perdón. Así que para la tranquilidad de todos, mañana sigue este. Seguimos con la audiencia. A mí lo que me asombra es que aquí se está tratando de dilatar, pero dice que a todo meter, pues se están rebuscando, casi que ya es a un nivel, no sé, como desespero, pues dice que de la nada parece el habeas corpus puesto por una persona que nadie, no aparece ni las páginas amarillas, es todo como que, yo creo que es muy triste para un abogado tener que su única salvación sea dilatar, pues. Para mí dije, man, ¿de verdad te aguantaste todos estos años estudiando para que estás a tu defensa? Yo creo que deja mucho, y dice mucho el calibre del abogado, incluso si tú no te pones a ver los abogados de Ricardo Martinelli, los abogados más reconocidos como Carrillo, por decirte algo, o sea, has quedado callado, él no dice nada en este, él está, literalmente han dejado a los que son, dice que la abogada de narco, la, la, la Shirley por un lado, al robar Rolex por el otro lado. Los que son más voceros, más voceros que abogados. Eso es lo que dicen. En ese punto, yo, yo, estoy hace tiempo con la siguiente tesis que tiene un, un fondo práctico, eh, la justicia panameña está juzgando a Odebrecht, eso es clásico, es la empresa emblemática, no lo puede dejar de hacer porque pasó en toda Latinoamérica, lo va a hacer hasta regañadiente, pero hay que hacerlo. Luego, eh, la sociedad está juzgando a la justicia panameña como lo hace, y ustedes, no abogados y todos, están viendo todos los detalles y con justa razón critican lo que le parece que no tiene sentido. Y sin darse cuenta, la sociedad panameña se está juzgando a sí misma. ¿Por qué? Porque viene este tipo de cosas que nos toca abogado y no abogado, que es admitir una cosa, es, vale todo. Como usted, el que le gustaba el boxeo antes sabe que había regla de boxeo, entonces se pone un guante de cierto peso, no da con el codo, y después inventaron el vale todo. La UFC, la regla es que no hubiera regla, supuestamente, y las hay. Entonces, hay un sistema donde usted puede, el derecho se supone que tiene regla y que hay que respetarla. Y la discusión está entre algunos de nosotros, que somos 30.000 abogados, una mayoría silenciosa, otra mayoría practicante y otros que decimos que no vale todo, no todo es posible. No se pueden poner los recursos que ya se pusieron 10 veces, no se pueden dilatar los procesos, no se pueden poner recursos que no caben, y eso hay que controlarlo la propia profesión o desde el punto de vista de quien nos disciplina, que hay mecanismos, y hay que ser enérgicos en ellos, suficientemente disuasorios para que no valga la pena, porque si no es un buen negocio hacerlo y no importa, y hay que controlar. Yo no quiero traer la palabra ni siquiera porque lo pueden usar de burla, pero es que sin ética no hay regla. Nosotros tenemos que creer en algo mínimo, como una especie de base, porque si no, insisto, vale todo. Antes el duelo que precedió al proceso era el duelo a muerte. Uno iba con su padrino, llevaba la pistola y se disparaba y se mataba, y ganaba uno y perdía el otro. Se supone que eso se mejoró para que tuviéramos una regla y no nos andemos matando por ahí, pero si desvirtuamos el proceso y lo volvemos, lo que estamos viendo de que todo vale, estamos en serios problemas por lo menos. Incluso, Carlos, yo me atrevo a hacer un sondeo de lo que he visto el día de hoy, he visto alrededor de este caso, y uno de los más afectados, más allá de Ricardo Martinelli, más allá de la justicia, etcétera, es la profesión de abogado. La cantidad de comentarios y personas que terminan viendo al abogado como un maleante que simplemente está dilatando, que está cobrando por entorpecer la justicia, va en aumento. Y la mayoría de los comentarios, y muchísimos comentarios que nosotros recibimos en foco, cada vez que hablaba un... Era sobre... Era sobre... Cómo se están burlando y cómo ser un abogado hoy en día es ser un gángster, ¿no? Y bueno, lo dejo con ese pensamiento y vámonos a un cambio, que la conversación está muy buena con Carlos Barzallo y seguimos hablando justamente sobre el inicio de la audiencia del caso Odebrecht. Y estamos de vuelta en su programa Salí Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, y hoy estamos conversando con el abogado Carlos Barzallo sobre, obviamente, el tema del día, que fue la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Más de 83 personas, 83 personas son parte de este caso, y hoy se está dando la audiencia que al final terminará decidiendo si nos vamos a juicio o no. Yo tengo una... Espérate, Mauricio, porque antes de cualquier cosa... Ah, pero para hablar de Caira Jardín, ahí sí no había menciones, ¿ah? Para estar hablando de la tipa allá y que la princesa de no sé dónde allá en Rwanda gana no sé dónde carajo es, ahí sí... ¡Que gana, Mauricio! Respeta, yo no voy a permitir que en este programa se irrespete a su majestad Caira Jardín. No lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar en este... En este programa no lo voy a aceptar. En otro sitio. Anet tiene menciones para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchas gracias, Anet. Ok, yo quiero meter mi cuchara. Quiero meter mi cuchara. Porque algo importante y que rescate lo que dijo Carlos Menante, es que aquí hay un tema de que todo está a prueba. Está a prueba el sistema de justicia, está a prueba el país, está a prueba los abogados, está a prueba todo el mundo. Pero algo que yo veo cada vez más recurrente y que realmente me preocupa es la desconfianza en el sistema judicial en Panamá. Yo siento que ya llegó a un punto de no vuelta atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una decisión judicial en Nicaragua? Todo el mundo y todo el país dice, ya va a votar con Ortega. Ya se sabe lo que va a pasar, pues. Ya está tachado y está normalizado que sea un sistema judicial corrupto. ¿Qué pasa en Venezuela cuando hay una decisión X que tiene que tomar la Corte Suprema? Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y qué está pasando en Panamá? Cada vez que hay que tomar una decisión importante, la ciudadanía generalizadamente está ya. Y tú sabes que ya lo compraron, ya lo vendieron. Acabamos de ver cómo el tribunal, los magistrados del tribunal electoral, tomaron una decisión inconstitucional abiertamente, que todo el mundo sabía que era inconstitucional, todo el mundo se lo decía. Ahora la Corte Suprema se lo digo. Entonces, ¿cómo queda una institución tan importante como el tribunal electoral, magistrados de la Corte Suprema envueltos en mil vainas? Ya se ha normalizado tanto esta falta de justicia, que yo siento que casi que estamos a ese mismo nivel, en que la ciudadanía simplemente espera que el sistema de justicia sea corrupto. Se ha normalizado la corrupción en la justicia, pero espantosamente. Mira, yo tenía, yo tenía, estoy de acuerdo contigo. Ahí el tema, y lo estamos viendo casualmente. Hoy, Ricardo Martinelli, bueno, desde hace ya varios días, prendió su maquinita de medios, que es lo que tiene. Y, por ejemplo, todo el tema con la jueza Valoisa Marquines, de sacar una jueza en primera plana, constantemente, todos los días. Y hablando hoy, incluso tiró un tuit que, o sea, de las cosas más estúpidas que ha hecho Ricardo Martinelli, y que son bastantes, bastantes, fue tirar ese tuit hoy, comparando su condición como persona imputada, en el caso de Breach, a una persona negra en el sur de Estados Unidos durante las leyes de Jim Crow, que aquí en Panamá también las tuvimos. Y son ese tipo de cosas que él simplemente se victimiza a un nivel y no le importa, precisamente por lo que está en juego, no le importa llevarse a lo que se tenga que llevar por delante. Y después sale, precisamente, hablando de que tenemos que unificarnos como país, porque si no, entonces aquí va a ganar la izquierda. Pero es precisamente él que, con su discurso, y honestamente con sus idioteces, está, precisamente, abonando el terreno para que las personas desconfíen de la justicia. No sé si, Carlos, si quieres decir algo al respecto. Sí, sí, ahí me gustaría dar dos elementos bien importantes. El peor, lo que nos puede pasar, como dice Simón de Beauvoir, es que los escándalos nos producen que ya no nos escandalicemos más, dejar de escandalizarnos. Ese es el punto de no retorno, y si hay un peligro de estar camino hacia él, y no es opinable, es simplemente documentado. Tenemos varios estudios, por ejemplo, el World Justice Project, Panamá evalúa mal en el tema de justicia, con indicadores duros que dicen por qué llegamos mal. Y lo otro está el Cyrus Bank Center, que es asociado al Colegio de Abogados de Nueva York, también ha hecho un estudio reciente sobre, y colaborando con una asociación de jueces de Centroamérica, donde Panamá no marca para nada bien y tiene debilidades. Ahora, la paradoja todavía es peor. En este tema, donde nosotros nos concentramos en los llamados casos de alto perfil, hay una apariencia de dos Panamá, Panamá que tiene problemas de siete años. Yo he usado una gráfica para la gente, ustedes quizás tengan, muchachos. Ustedes llevó, pensaron una denuncia por Odebrecht en el 2015. Un papá llevó a su hijo a la escuela, lo metió en primer grado en el 2015. Hoy que celebramos la audiencia, ese niño ya está en secundaria. Acaba de ingresar secundaria. Han pasado siete años para llegar a la audiencia. Luego, yo tengo una apuesta contra mí mismo de que ese niño va a estar graduándose de secundaria, cuando estén terminando el caso en la última instancia. Entonces, ¿cómo se van doce años? Pero eso estaría mal pensado si creyéramos que esa es la regla. No. Panamá hace diez años, según el American Squared, que es una revista muy seria y muy objetiva, era el primer país del mundo en detención preventiva. La gente está presa, como la gente cree que eso es justicia o cree que eso es el fin de algo, está presa 68% comparado con 30% de Canadá. Una población penitenciaria de 178 contra 97 de Canadá. Y esa justicia sí es dura. Esa persona no pensaría que hay impunidad, que hay demora, que hay estilo. Es todo lo contrario. El problema es quién es el objeto de la investigación. Cuando es el poder político, que es coyuntural, cambia cada cinco años, o el poder económico, que es permanente, contra ese es que Panamá no ha podido demostrar que puede. Y ahí está lo peor del asunto, que es el problema serio de la justicia y creer de que no pasa nada y sí pasa y de que esto no se puede. Y, ojo, y termino con una que es una realidad. Somos alrededor de 30.000 abogados, demasiado. Pero esos mismos que están viendo del lado derecho que están haciendo su actuación, que hay unos del lado izquierdo, que son los otros, y la juez también es abogada. Los fiscales son abogados y la juez es abogada. O sea que es un ecosistema de gente. El creyente que se acaba de involucrar, un profesor conocido, Muñoz Popes, le está dando lecciones interesantes porque su vena de profesor no la puede evitar y le está explicando a la gente un poco lo que está pasando y por qué hacer eso. Se mantiene harto. Él está harto de toda la situación. Él se notaba a Juan y se mantiene harto. Oiga, es parte del récord. Yo no estoy diciendo en la diferencia. Fue abogado de uno de los abogados del otro lado, en su caso penal. Él fue su abogado. Él daba risa como los miraba. Cada que se donaba se lo miraba como diciéndole y que, por favor, eso te paracaste. Casi se lo podía poner así como en el pensamiento. No solo profesor, sino también su abogado en un caso penal. Pero dicho eso, el problema se torna complejo porque es la sociedad misma la que tiene. La gente, yo estoy leyendo los comentarios que hacen, por ejemplo, a mí me gusta pensar porque los abogados solo pensamos lo nuestro. Cuando un científico o un técnico o cualquier profesión, oficio o arte mira este ritualismo de nosotros, la gente está sorprendida que había que leer las 900 páginas y la forma en que comenzaron a leerla. Y que dice, pero ¿por qué van a leer todo esto si las partes todos tienen la copia? Y todo se puede discutir. Lo que sí pienso que yo cuando estaba pegado viéndolo en YouTube eran 350 personas, lo cual es poco, espero que lo vean más. Pero estaban comenzando a oír y a recordar muchas cosas que han pasado. Lo siento, Carlos, pero en foco eran 1.400 personas. Yo no sabía que lo estaba viendo. La página del órgano judicial de YouTube es directo. Pero muy bien, entre más lugares lo vean, ¿por qué? Porque hay que recordar que esto no es tan sencillo y blanco y negro. Aquí mucha gente ha ayudado a que esto sea posible y está pasando agachada. Ese también es otro mensaje. No solo los que están en esa sala tienen alguna responsabilidad. Esos fueron los que quedaron. Pero hay mucha gente demasiada que ayudó a que esto fuera una realidad y ahora no lo quiere ni recordar. Está saliendo con el recordero. Tú hablaste precisamente del profesor Carlos Muñoz. Había varias preguntas sobre quién es él y cuál es su rol ahí. Yo creo que mucha gente no lo sabe. ¿Cuál es el rol de él en esta audiencia? Miren, físicamente él está sentado del lado de la fiscalía y están los fiscales y él no es del Ministerio Público. Él es un querellante, es decir, él es el ciudadano privado que toma el interés de ser parte de la acusación pero sin ser del Ministerio Público y obviamente no es del lado de los defensores. Entonces, él ayuda y tiene más libertad que el Ministerio Público, no tiene los poderes que tiene el Ministerio Público pero puede en ese rol que él estaba, se vio pues ahora ayudando, él puede dar el énfasis en más a donde él quiera llevar las cosas, puede traer pruebas, puede tener un rol más libre que el Ministerio Público que ustedes lo ven un poco más amarrado y más sujeto a las reglas. Y con la experiencia de él como profesor penalista hace muchos años creo que agrega mucho valor y va, ustedes se dan cuenta, él habla con la juez en un tono que es profesoral y le puede decir yo le voy a contestar, no le voy a contestar, haga esto, dígalo de él y yo creo que él es una adición muy interesante. ¿Y cómo llega él a esa posición? O sea, ¿cómo esa persona se escoge o quién está en ese lugar? Cualquiera puede serlo, eso realmente si hay un cliente detrás que quiera pagarle su honorario cualquier persona y él como abogado se convierte. Yo no sé quién es su cliente entre comillas si él desconozca ese detalle procesal pero él responde a una parte privada. Normalmente es una persona las víctimas pero que este es un caso tan difuso que las víctimas son todo tiene su cliente en particular pero cualquiera que sea víctima puede contratar una creyente y ponerla ¿Y por qué él y no por ejemplo la persona que puso la denuncia que fueron en este caso Alvin Widen y Guillermo Cochés que fueron quienes pusieron una de las denuncias que comenzaron en el proceso? Sí, bueno es que el caso Alvin Widen en su momento del 2015 igual también Transparencia Panamá en ese momento estaba de presidente que precedió Ramón Ricardo Arias también hizo varias notificaciones a la entonces procuradora llamándole la atención de lo que estaba sucediendo afuera pero eso nada más esas son denuncias que se ponen digamos el denunciante no está obligado a comprometerse ni forma parte el acusador sí se convierte en parte del proceso como él está ahí sentado esa es una diferencia entre denuncia y el acusador o querellante y es un rol distinto el querellante ya es parte de todo mientras que el denunciante pone su denuncia y se va Mira, son las 6.46 vámonos al cambio y cuando regresemos entramos entonces en el último bloque para hablar qué es lo que sigue de aquí para adelante qué es lo que viene con el caso la audiencia de Brecht vámonos al cambio Estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada con criterio recuerden que puedes seguir a Foco en todas las redes sociales arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y puedes seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Anet tiene una mención para nosotros antes de continuar con el programa adelante Anet Recuerda que en el metro de Panamá por la seguridad de todos es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla viaja seguro cumple las normas seguimos muchachos Muchas gracias Anet y Carlos una pregunta que se me quedó en el tintero cuando estábamos hablando un poco de la defensa de Martín y tú mencionaste que esta vaina es como un tablero ajedrez y tú tienes diferentes movidas que puedes hacer y diferentes fichas y una de las cosas que quizá preocupa a mucha gente a mí incluido es que de alguna manera como que el sentimiento general era una vez que arranca esta vaina en la audiencia ya como que todas las otras cosas que ellos habían intentado como que eran para evitar que esto pasara y sin embargo hoy por ejemplo nos desayunamos con la vaina de la Bias Corpus que para muchos fue como que bueno como así pero ya están dando ¿qué otros recursos tienes a la defensa para poder tratar de detener esto o son infinitos y pueden de medida que puedan ir leyendo el código pueden ir buscando nuevas estrategias bueno esa respuesta se tiene que ver en dos partes ya dentro de las reglas digamos aceptables regulares no hay más no debe haber más pero como la imaginación es el límite y todo vale se puede entonces ensayar cualquier cualquier cuestión poco ortodoxa la respuesta correcta no hay más no hay más y ahí es donde no debe haber confusión no es que crear uno nuevo es que es un abogado genial que encontró una fórmula que los demás no sabían es simplemente es un ensayo de dilatar y es donde debe ser parado ¿qué está pasando ahora mismo con la juez? ¿qué pedida que le hacen? ella va respondiendo e insisto mucho no de forma caprichosa sino citando porque ella no lo otro es como ya traté de explicar también antes ya es el asunto cuando no se puede más con ella es quitarle el expediente para que vaya a otro lugar no importa cómo se decida el problema es que el solo llevárselo y cuando lo decida ya se ganó el tiempo que se quería es que tu manejo de tiempo ya está el famoso ajedrez entonces me preguntaba ¿qué se puede hacer? no, no se puede ni se debe pero si se hace y se logra montar todo su tomo en un camión y llevárselo ya ese es un triunfo aunque al final se pierda porque el triunfo es sacarlo de ahí esto es como un jugador muy fuerte hay que cuidar que eso nunca salga de ahí pero volviendo o tratando para ayudar a la audiencia ¿qué es lo que esperar? ¿qué viene? hay que echar un poquito para atrás ¿qué tenemos hoy? ¿y qué es lo que está pasando? los números que ustedes adelantaron importantes hay 54 personas que se les va quiere llamar a juicio esto es lo que termina este acto en septiembre es con que la juez haga una de las tres cosas que ya dije dice esta investigación por más de 1.300.000 lojas que tiene está incompleta y hay que emplearla imagínese que diga eso eso te iba a preguntar en esa opción o sea ya puede devolverlo al ministerio público y decirle mira y le dice y le dice hacia dónde debería ampliarlo o cómo es esa comunicación la comunicación es que de lo que se ha dicho ahí no está completo y que tiene que ampliar que lo que básicamente es seguir investigando tiene que pedir lo que a juicio de la juez falte esa sería una opción la veo bastante poco probable porque la verdad que parece la segunda es un sobrecimiento definitivo provisional que por eso quería recordar lo pasado ya el propio ministerio público está pidiendo el sobrecimiento provisional de 21 personas perdón el provisional y el definitivo de 8 o sea ya se están digamos en la mesa ahora lo que podría hacer la jueza es que lo da para todos los que el ministerio público quería llamamiento a juicio quiero llamar la atención y no uso de palabras juego de palabras que llamamiento a juicio son personas naturales todas individuos carne y hueso 50 y hay una sola persona jurídica eso es bien raro en el sentido de que Panamá admite a diferencia de algunos países pocos que dan en el mundo de que las personas jurídicas la sociedad de la compañía tiene responsabilidad penal obviamente no pueden ir a la cárcel ellas pero tienen penas y tienen responsabilidad si una persona es creada o usada para cometer un delito aunque no se beneficie con él se le pueden poner una serie de sanciones que incluyen la inhabilitación para contratar con el Estado pierde privilegio entonces aquí lo que llama la atención es un caso tan complejo de blanqueo donde ha habido tantas personas jurídicas que solo una eso es muy llamativo y si no mira y una de las cosas hablaba con un abogado casualmente sobre este tema el de las personas jurídicas y el abogado me estaba explicando y no sabía precisamente de esas diferentes teorías que hay en Panamá sobre si la persona jurídica puede ser imputada o no y una de las cosas que me decía que me hizo mucho sentido el abogado es que depende también de cómo se crea la persona jurídica y si se crea precisamente con la intención de cometer el delito porque si bien es cierto la empresa no puede cometer el delito su creación puede ser digamos solamente con ese fin de cometer el delito por eso es que cité de memoria el artículo 50 del código penal porque es bastante novedoso en el sentido de que incluye todas las opciones que acaba de decir tú eres mi cliente y me dijiste créame una sociedad para cometer un delito eso es la intención o yo nunca la creé yo la tenía por ahí era legítima y la usé y lo otro que viene es me beneficio o no del delito el código es tan amplio que incluye tanto el beneficiarse como el no beneficiarse entonces por muchos lados y habiendo tantas sociedades que nos usaron aquí llama la atención que se haya escogido una que es solo rica madre supermercado ¿por qué? porque las otras para blanqueo no es posible blanqueo sin bancos no es posible blanqueo sin otro tipo de inmobiliaria o sea la ausencia llama mucho la atención y el otro tema sobre lo que puede pasar o va a pasar o debe pasar es entonces el tercero que es lo que se espera es el llamamiento a juicio ¿y qué viene? y la gente acuérdese de esto de nuevo viene una fecha para audiencia ya tenemos un sistema ustedes se lo han aprendido que hay dos fechas la fecha principal y la fecha de la fecha inicial la de verdad y la de mentira exacto va a haber otra vez una fecha donde reunirá a todos los que se llamen a juicio y si no va uno o se enferma el abogado la primera es buena la segunda y entonces ahí está el juicio propiamente dicho donde se va todas las pruebas documentales testimoniales todos estos por eso el profesor Muñoz Popes no estaba preocupado de quién fueron no él dice yo a todos los voy a ver de nuevo cuando si esto llega a juicio todos tienen derecho a ser interrogados y la parte a conocer qué fue lo que lo que dijeron los distintos testigos entonces ese es el pedazo que viene más adelante cuando después del 30 de septiembre que termina la audiencia el periodo de audiencias de 12 al 30 en condiciones normales no hay por qué haber otras y luego el 30 la jueza va a tomar un tiempo muy difícil que lo haga inmediato cuánto es relativo porque el expediente es muy muy voluminoso y otra pregunta que tenía Carlos aprovechando digamos obviamente tu experiencia con el tema de gobierno corporativo es que y nos faltó otra persona que también está digamos siendo enjuiciada otra entidad que está siendo enjuiciada en todo este tema es el sistema bancario mucha de la mención de hoy por ejemplo fue precisamente de cómo estas personas de Odebrecht usaron y abusaron el sistema bancario panameño desde que pasó el tema de Odebrecht se ha reformado un poco el sistema bancario panameño por lo menos a lo interno o seguimos con las mismas debilidades que tenía en ese momento y que pueden ser producto precisamente de mal uso si es bien interesante y se va a ir conociendo más a medida que se siga leyendo la vista fiscal y el rol que tuvieron distintas entidades bancarias y las personas que en ellas laboran porque está el rol del oficial de cumplimiento la gente que autorizó que son los principales o sea digamos los verdaderos imputados que están son precisamente los oficiales de todos estos bancos y en eso si ha sido Blue Apple también es un excelente ejemplo de cómo esas personas fueron de las primeras que agarraron y de los primeros que hicieron sus relaciones y están ahí en el front o sea tampoco es que los han metido escondidos sino que los han tenido en el frente como personas imputadas si es que son distintas responsabilidades las personas y también de lo que se está leyendo ahora se ve que hay dos posibilidades en estos casos es que las entidades financieras sean engañadas por quien los engaña o que alguien de la entidad sea prestado a facilitarlo por lo que se ha leído hoy se ve claro de que había oficiales ayudando porque incluso hay un delito penal que se asimila al blanqueo que es dar información falsa a las entidades bancarias para abrir cuentas entonces esto haría que todos los blancos fueran víctimas y todos los bancos fueran juntos y se querellaran y dijeran nosotros todos estos señores nos engañaron pero no es tan sencillo porque se está viendo y ya se está documentado en la vista fiscal de que muchos oficiales participaron colaborando y facilitando la entrada de ese proceso que a la gente odia y le molesta tanto en Panamá que es la debida diligencia le preguntan de dónde nació y su abuelita y todo lo demás y la gente siente con una ofensa de que otros entran de una manera más fácil y sobre todo cuando son personas políticamente expuestas que hay unos controles superiores pero el problema es quién es el que autoriza esos controles superiores ya se leyó hoy esto es nada más el abreboca donde había debilidades los expedientes no estaban bien armados la debida diligencia no estaba bien hecha nosotros cuando éramos reguladores hace un buen rato ya la solución era relativamente fácil si usted no tiene todo listo usted no empieza la relación pero el mercado prefiere que la relación empiece y después se verá y los expedientes se quedan incompletos y usted no sabe con quién está tratando y luego le puede pasar este tipo de problema porque se tomó el riesgo y no sabe a quién le entraba entonces la pregunta que me hace es válida porque cada año esto se va poniendo diferente se aprende más todas las partes los malos y los buenos aprenden y van pidiendo nuevas cosas y ahora lo que está de moda es el riesgo la evaluación del riesgo que antes era más y todavía a veces superficial y sencilla pero ahora se está haciendo más técnica esto va a seguir así la presión es enorme pero esto también va a seguir de la otra parte los malos van a seguir intentando haciéndolo y esto es muy lucrativo entonces es un asunto de voluntades donde uno se duerme mira para otro lado o flexibiliza demasiado tenga la seguridad de que esto se cuela y aquí se coló en Panamá Panamá fue muy importante la operación de Brecht porque fuimos demasiado amistosos demasiado amigables eran los que ayudábamos a hacer el centro desde donde salían los pagos para todos los demás y uno lo puede ver por los volúmenes que aquí se manejaron de manera muy flexible y feliz y eso va a salir va a seguir saliendo en esto el resto del mes sí, sí las cifras de las que hablaban hoy eran unas cosas o sea absurdas había gente personas que trabajaban en los derechos que manejaban cuentas con cifras de 800 millones de dólares o sea una cantidad absurda de dinero pero como tú dices obviamente digo parte de lo que evidencia esto y hay que hacer entender a la gente es esto era una organización criminal transnacional que estaba excelentemente estructurada precisamente para evadir controles para evadir la ley para poder hacer llegar esos pagos unido con todo lo que dice unido a con el otro lado con unas ganas enormes de hacer lo que nosotros llamamos la ceguera voluntaria no querer saber es decir yo entre menos sé es mejor y yo no sé para dónde viene la plata mucho dinero que entre excelente cliente qué es lo que hace inversiones qué es patrimonio que no dicen nada y cuando llega la hora de la hora uno el olfato le dice tiene que sospechar cómo estas personas trabajando solo con gobiernos ganándose todas las licitaciones entonces no hay que ser muy científico para sospechar pero si uno no quiere porque no no quiere entonces se pone en la línea de lo que se llama que también es sancionada en otros lados la ceguera voluntaria yo no sé y no quiero mirar y no quiero saber esto es lo que también está saliendo hoy al tapete y creo que es bastante educativo Carlos son las 7 de la noche muchísimas gracias mañana a las 9 de la mañana de nuevo vamos con la lectura de la vista fiscal mañana vamos a tener a Ana Matilde Gómez porque parte de las preguntas que hubo hoy es sobre la vista fiscal todo este tema la lectura cuánto van a leer cuánto se van a borrar toda esta lectura porque tienen que leer todo esto y eso lo vamos a ver mañana con Ana Matilde Gómez ella es ex procuradora y nos va a detallar pero gracias Carlos hoy por alustrarnos un poco sobre cuáles son las expectativas del caso de Brecht seguro que tendremos más adelante este caso de Brecht nos va a dar para como dices tú hasta que el niño llegue a secundaria vamos a estar todavía metidos en este caso así que gracias Carlos gracias a ustedes por la entrevista buenas noches claro que sí nos vemos mañana hasta luego gracias